Música Canta ya en su baile, ponga las manos en el aire Arriba, 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 no descapai ya, no descapai ya Arriba, 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 es tu, es tu baile Nuestro nombre es viviente y caliente como el sol, el sol Nuestro objetivo favorito es el cielo azul, azul Somos cuatro personas, cuarenta hijos, cuatro años, cuatro, cuatro sedes Arriba, arriba, no descapai ya, no descapai ya En su baile, ponga las manos en el aire Arriba, 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 no descapai ya, no descapai ya, no descapai ya No descapai ya, en su baile, ponga las manos en el aire Papá canta ya, papá canta ya, chica palma ya, chica palma ya Camta ya, chica palma ya, palma ya, baila ya, baila ya, baila ya, danza ya Danza ya, danza ya Cuatro años, cuatro, cuatro sedes, arriba señores, arriba, no descapai ya No es papaya, no, canta ya en su baile Y ponga las manos en el aire, oh Arriba, ruta, salvo, cante, algo grande otra vez Arriba, ruta, salvo, cante, algo grande otra vez Arriba, ruta, salvo, cante, algo grande otra vez Arriba, ruta, ruta, salvo, cante, algo grande otra vez Arriba, 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 ruta, salvo, cante, algo grande otra vez Wo allein sein, dem gemeinsam fahren weicht Und was ihr öffnet, ist dann hoffentlich ein Sekt Darauf, dass ihr eure Stadt jetzt neu mit uns entdeckt Jetzt wird das Leben nach Corona neu entdeckt Und wie? Mit dem 9-Euro-Ticket der BVG könnt ihr jetzt deutschlandweit fahren Es ist Nacht, wir nach Wiesbaden, von Turnhof Und deswegen ist er auch ein Sekt Und das ist ein Konfeigungsverbot No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I hope someday you'll join us and the world will be one. No, 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 no. Imagine all the people sharing all the world.